Desde la cuna hasta el sepulcro Iglesia, acoja y bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Entonces prendí el radio y yo no sé qué pasó Yo no tuve la culpa Pero estaba cambiando la canción y... Y oí algo así como un... Y... Yo no sé qué era, yo simplemente aceleré porque yo no quería saber... Yo no quería mirar, yo no me iba a bajar a mirar Y... Yo creo que fue un perro es lo más seguro Aunque... De pronto... Bueno, lo más seguro es que... Que haya sido un perro, no una niña Pero... Pero... ¿Y por ahí de cuántos años? Espera... Dime, dime... 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 ¿Sabes? ¿Sabes dónde quedé al baño? Dime... ¿Cuál es el baño? ¿Al o no? ¿If... ¿Señiga? ¿¡Sonando? Uff! ¿Al o más? ¿Acá ya que se dedicaba a alguien más profímen! ¿A Phat更as? ¿ eras profullback a alguien más profita? ¿No? ¿Acá… Gracias. 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 Gracias.